El Tetra Tron, que es la edición número 31 que hizo Chapeco. Bueno, estamos muy contentos, no solamente por la cantidad de corredores, por más de 400, sino también por todo el desarrollo y el trabajo profesional que han realizado desde el cerro y la coordinación de toda la carrera. Ha sido un sábado muy lindo, más allá del clima. Se desarrolló todo con normalidad y estamos muy contentos. Para San Martín de los Andes esta acción es muy buena y alentamos a que se siga haciendo, colaboramos para ello también. Sí, no solamente por la cantidad de corredores que traen, que obviamente viene con su familia, con su equipo, sino por la repercusión que tiene a nivel nacional, en todos los medios, ¿no? Exactamente, nos da pantalla en todos lados, a nivel nacional y a nivel internacional. Es una competencia muy reconocida, tanto por su trayectoria, como por la organización, la dificultad de los circuitos. Así que nosotros apoyamos todo este tipo de eventos y sobre todo trabajando en conjunto con Chapeco, porque creemos que es la forma de poder seguir mostrando todas las bellezas que tenemos nosotros en San Martín. Bueno, el pasado jueves se realizó este encuentro binacional, donde se hizo la exposición de cada uno de los destinos y la presentación del proyecto, ¿no? Que es muy importante para las dos regiones. Exactamente, nosotros presentamos nuestra oferta turística y comercial ante la región de los ríos, más que nada, sobre todo a la comunidad de Panguipulli. Y ellos hicieron lo mismo con nosotros. La idea del encuentro es la integración para el fortalecimiento de ambos destinos, intercambiar conocimientos y ver de realizar, retomar los circuitos binacionales que se venían haciendo por el Paso Boaum y Paso Carradini. Así que ha sido una reunión muy fructífera y vamos a tener ahora, a fin de mes, en Panguipulli el segundo encuentro para continuar con el proyecto. La idea es que todos estos proyectos y convenios que se firmen entre las comunas no queden cajoneados, como se dice, y puedan llevarse adelante. La parte de Chile se beneficia un poco, ¿no?, en ver cómo se trabaja desde acá, que obviamente tiene más trayectoria. Ellos recién están comenzando, me decías. San Martín, ¿qué es lo que puede llegar a captar del destino chileno? Ellos sí, ellos siempre se benefician, hacemos intercambios de conocimientos. Ellos, la comuna de Panguipulli, más precisamente, recién están empezando con el departamento de turismo, lo que es promoción y desarrollo. Entonces vienen a ver cómo trabajamos nosotros, que ya se trabaja bien desde hace muchos años, y nosotros podemos intercambiar, no solamente en conocimientos, sino en captar el turismo extranjero que tienen ellos, sobre todo el turismo que llega a la Reserva Huilo-Huilo. Es prácticamente el 80% del turismo que manejan ellos es internacional, así que siempre son convenios de mutuo beneficio. ¡Gracias!